Yo voy a ir aquí También es buena la estrategia, mira, check this, check this, check this ¡PAM! ¡900 de IQ! ¡900 de IQ, chavales! ¡900 de IQ! Eso ha sido increíble ¡Hey! Bienvenidos a otro vídeo de Fortnite En esta ocasión lo que vamos a hacer es intentar reclutar un ejército de robots de Stark Por desgracia sabemos que el máximo que se pueden es 6 Pero aún así intentaremos que estos robots nos ayuden a ganar alguna de las batallas, ¿no? Ya sabemos que son un poco idiotas estos robots Se mueren por la tormenta la mayoría de las veces Pero aún así intentaremos que hagan algo Antes de empezar el vídeo, como ya os dije, aquí estáis todos los que me habéis mandado capturas De que habéis comprado el pase con mi código Os dije que saldríais en el vídeo y aquí estáis Perdón si se me ha saltado alguien, pero me habéis mandado muchísimas capturas Y como parece que os ha molado esto Voy a seguir haciendo esto en el siguiente vídeo Como aún es bastante pronto de temporada Si me mandáis por Twitter la captura del pase Os pondré en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos por el increíble apoyo que le estáis dando al canal Vale, hiper, corre, domínalos y nos los llevamos rápido Sí, vamos, vamos a quedarlos, que no se tiren Vamos a hacer un ejército enorme de bots Pero ellos tienen los rifles No os acerquéis al borde porque si no se tiran, están locos Ya, eso es verdad, nos quedamos sin los rifles, pero bueno Da igual, da igual Tenemos 5 rifles, ¿quién necesita coger uno? Vámonos, vámonos rápido que si no se tiran por el acantilado Y sobre todo le pilla la tormenta Buah, estamos lejísimos Vale, ese escudo ¡Eh, eh, hay gente ahí! ¡Hay gente ahí! ¡No está autorizado! ¡Está tocadísimo ese! ¿Y todos arriba? ¿Quién? ¿Qué anda por aquí? ¿Queda un tío aquí? No sé cómo estoy vivo ¡Pum! ¡Ese es mi bot, tío! ¡Sí, señor! ¡Señor bot! ¡Eh! ¡Aquí al lado nuestra! ¿En serio, tío? Estamos muertos, ¿pero qué es esto? No entiendo qué está pasando en estas partidas David también ¡Llevadme! ¡Sí, Antonio! ¡Sigue! ¡Muerto de la cola! ¡Me pegan a mí! ¡No, Antonio, no caigas! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ese cabrón muerto! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Antonio, dale caña! ¡Cuidado con los otros! ¡Mira lo que están haciendo ahí, chaval! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Los tiro, los tiro, los tiro! ¡Creo! ¡Oh, qué buena, Dorkan! ¡Sigue, sigue con eso! ¡Sí, lo está haciendo, lo está haciendo! ¡Hostia, esto es buenísimo, tío! Esto es buenísimo ¡Espérate, que tengo que curarlo un poco! ¡Pero con este nivel de tryhardismo! ¡Vale, se les cae todo, se les cae todo! ¡Venga, hasta mañana! Creo que no puedo... Creo que te puedo... ¡Vale, ya está! Te voy a resucitar aquí, eh Son los poderes de Antonio, Antonio el Rígido Vale, vale, nada, no he dicho nada ¡Muy claro, Dorkan! Ahora no podemos morir, eh Hay que vencer a cualquier enemigo Dios, me está viniendo bien el lanzavendas Solo tengo dos armas durante toda la partida Pero me está viniendo de bien el lanzavendas, tío Aquí un enemigo que tiene ahora mismo no digo ¡Muerto, otro! ¡Muerto! ¡Muerto, reventado! Aquí hay uno Bueno, hay dos Míralo, con armas buenas, tío ¡Toma! ¡Eh, tiene! ¡Iper! ¡Let's go! ¡Ah, pero es la Genki Dama, tío! ¿Me la dejas? La Genki Dama, pero no es la que te gusta, eh Bueno, si no, me muero antes Porque este tío está muy loco ¡Ja, ja! Acabo de quedarlo de vida Vino bien, toma ¡Salta a uno! ¡Reventado, salta! ¡Toma, ha tumbado! ¡Qué buena! ¿Le has dado ni siquiera? Solo queda el de aquí abajo, ¿no? Solo queda el de aquí abajo Sí, solo queda el de ahí Genki Dama, Iper Chicos, chicos, chicos Estoy contigo En cuál de todos ¡Ah, ese! ¡Lol! Creo que le di, le di, ¿no? ¡Yes! ¡Yes! Iper, el baile, el baile, el baile ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Está guapísimo Un segundo, un segundo Tengo tres ahora mismo ¿Y este es uno más? Nosotros tres también ¿Tenéis tres? ¿Tenemos seis bots? ¡Ah, se acaba de morir uno, tío! Seis es el máximo Míralos, los van a pillar ¡No! ¡Vistas bots! ¡No! Joder, ¿solo una escopeta? ¡Wow! ¡Me destrozan! ¿Hay uno atrás? ¡Hay una persona atrás, tío! ¡Es una persona! ¡Me cago en su... ¡Madre! Por eso me han quitado tanta vida enseguida ¡Piratead! ¡No! ¡Se murió uno, tío! ¡Joder! ¡Qué desgraciados, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡Hacia el siguiente de aquí! ¡Pero corriendo, eh! Yo creo que los han robado ya Aunque quedan drones por ahí ¡Dime que hay robots! ¡Oh, no! Estaba rompiendo lo de arriba ¡Son robots! ¡Ah, pero son robots de otras personas! ¡Lucha de robots, gente! ¡Ah, este cabrón Es el que nos ha robado los robots, tío! ¡Vaya un cerdo! ¡Let's go! ¡Se viene! ¡Se viene arma de robots legendaria! ¡Chad! ¡Vale, vámonos! ¡Que solo nos queda un bot! ¿Dónde está? ¡Acaba de morir! ¡Bots estúpidos! ¡Toma! ¡El rifle legendario! ¡De los robots! ¡Eh! ¡Que sí que queda un bot! ¿Dónde? ¿Qué hace? ¡Está allí el inútil! ¿Por qué no puedo curarlo? ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Está en la mierda, tío! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Sobre... ¡Superviviente, eh! ¡Atento al truco, hiper! ¡Vas a hacerlo! ¡Eh! ¡Te sigue un tío, eh! ¡De wey! ¡Ah! ¡Pues ese se va a estampar! ¿Puedes rompérselo? ¡No, no! ¡Yo no estoy ahí ya! ¡Joder! ¡Ya, tío! ¡Ese cae! ¡Lo tumbé! ¡Tumbé a uno! ¡Estoy yo con el otro! ¡Estoy yo con el otro! ¡Es una manzana aquí! ¡Voy! ¿Dónde está? ¡Se va con Groot! ¡Se va con Groot! ¡Le he roto a Groot! ¡Le he roto a Groot! ¡Le he roto a Groot! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Buah! ¡Lleva a menos 60, hiper! ¡Otra vez! ¡Está uno de vida! ¡Oh! ¡Tu árbol, tío! ¡De verdad, eh! ¡Au! ¡Toma! ¡Pum! 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 ¡Ey! ¡Tanquil! ¡No tiene escudos ya! ¡Eran los últimos! ¡Jo! ¡Gigi! ¡Esta! ¡Mira! ¡Doble salto, chat! ¡Tenemos ese y luego hacemos... ¡Uf! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Si miras el stream ahora ves al Groot plateado! ¡A ver, espera! ¡Un poco feo! ¡Andra! ¡Meotros! ¡Buena! ¡No! 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 ¡Mira, nada! ¡ primz! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias!